what are youtube es buenas y nada estamos de reingreso con otra reacción vamos a darle su reacción a qué personajes me lo han estado sugiriendo mucho me han estado pidiendo que reaccione más a ellos así que los tenemos en la casa una vez más pero también tenemos a la contra el nombre del tema es otro día más vamos a ver con qué nos vienen estos hermanos es mi primera vez reaccionando a la contra así que dejémonos habladas y les díganme directito el grano sorprendanme hermanos la contra ok mi gente antes de seguir con esto me está encantando de la forma en que está empezando esto pero quiero poner algo ahí afuera retiro lo dicho cuando dije de que esperaba un rap ya que pensé que este hermano nos venía con un rap acá loco pero honestamente si nos basamos a su perfil parece un metalero y nos golpea con esta voz tan hermosa esto es increíble cumbia qué forma de hacerlo gente sólo fíjense esa pasión con la que hace esto sólo fíjense de la forma en que entona como entrega todo pone de él todo en sus temas es algo de respetar wey wow vamos a besarle eso y y y y y y No quieres estar, estar sin mí, yo quiero estar contigo, no sé por qué, dime por qué, ya, ya no puedo más. Ya me es imposible soportar, otro día más sin verte. Lo que transmite este hermano son puras buenas vibras, con solo esa entonación que tiene su voz. No tengo tanto movimiento de cabeza gente, pero lo que sí tengo es la pierna que parece que tengo ansiedad wey. Hermoso el tema, honestamente. Qué buen trabajo. Vete, ve, dame una razón. Si es algo que no tiene solución, es otro día más sin verte. ¿Cuál abro, Toon? Esto es hermoso. Tal vez conmigo, amor, te lo dije. ¿Qué personajes? ¿Qué personajes? Saludos para toda mi gente de Argentina. Primero que nada. Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Estás separado Ya, 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 no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Esto es grandioso, hombre. Es otro día más sin verte Mm... Una batalla de entonación ahí mi gente Solo fíjense cómo se hace La instrumental estuvo al mil Honestamente me encantó ese tema Quiero darle gracias a todos ustedes Por las sugerencias más que nada Ya que gracias a ustedes Conocí a estos hermanos No sabía ni quiénes eran Al principio Hasta que reaccioné el primer tema de ellos Y honestamente eso me puso en el mapa Nunca fui gran seguidor de ese tipo de canciones Y yo más que nada que solo reacciono a rap Y he metido uno que otros temas por ahí De Visa Rap entre otros Pero reaccionar a esto nunca pensé que iba a pasar Y solo fíjense que estamos reaccionando más a ellos Es algo grandioso Y quiero mandarle muchos saludos Y mucho amor a todos ustedes por ese apoyo también Así que espero les haya gustado la reacción mi gente Si no conocen a uno de estos artistas Vayan a su canal, suscríbanse Apóyenlos, que se lo merecen Honestamente todo es orgánico Todo es muy original Y pues bueno Déjenme saber en los comentarios con qué seguimos Espíritas buenas y nada Si nos vemos para la otra